Ahora, ok, bueno, Fran, Fran Galván, ¿nos escuchás ahí? Hola chicas, ¿todo muy bien? ¿Ustedes cómo andan? Muy bien, bienvenido, bueno, ahí estábamos acomodando, dimos una pequeña introducción de la banda, pero vos contanos, primero muy buen nombre, Automata Personales, ¿qué significa? Hay que ver, claro, ¿de dónde viene? ¿Hace cuánto que están? Contanos un poquito. Bueno, primero antes que nada, buenas tardes a todos ahí y también a los operadores y a los oyentes, la verdad que en primera instancia estamos súper contentos, o por lo menos en la parte donde me toca representar a los pibes, de poder participar en un espacio así, así que, nada, eso en primera instancia. Y segundo, Automata Personal es una banda que, o sea, como nombre nace, yo soy una de las personas que considero de que o el nombre sale en el primer día, en el primer ensayo, o termina costándote horrores, y la verdad que a nosotros lo que nos pasó fue eso, nos costó horrores encontrar el nombre. Así que surgió, ya después de un año de estar tocando, nos pusimos casi que a jugar, y bueno, dentro de unas crónicas de Antonio Nartó, terminó como surgiendo este nombre, nos terminó cerrando, y la verdad que quedamos re contentos con eso. A mí me intriga cómo, bueno, son los que lo siguen, los autómatas pueden ser, ¿no? Claro, ¿viste? Yo siempre pienso en eso, con los nombres. Claro, claro. Es como, bueno, ¿cómo son los que...? Eso hay que pensarlo, ¿no? Sí, sí, más que nada habíamos pensado algo que... Ah, ¿viste? Lo pensaron. Nos resulta interesante, y después, mirá, algo que nos pareció que estaba copado era este hecho de, al resumirlo, poder encontrar algo que también tenga como fuerza y tenga algo lindo, y ahí es donde surge AUPE también, que es lo que termina titulando el nombre del EP que largamos ahora. Ahí está, todo conecta. Sí, tremendo, tremendo lo del EP, bueno, total. Bueno, Fran, también contanos un poco cómo surge la banda, ¿no? En qué año, y más o menos, en qué género se interpretan también, un poco. Bien, se da... Bueno, todo esto siempre es como de manera media didáctica, conservamos lazos de la niñez, porque ya sea así como con tu primo, como con otro chico más que compone, que es Agustín Narambuena, somos del mismo barrio, nos creamos juntos desde niños, y nada, siempre esto, jugando con instrumentos desde chicos, medianera mediante, y nada, fue creciendo desde la infancia. Después se termina sumando Nico, que es el otro cantante, y así es como que se va uniendo, automata personal ya desde temprana edad, prácticamente. Y contanos un poquito quién es el que compone, o tratan de unirlo todos juntos, ¿cómo es ese tema a la hora de hacer un tema? Mira, particularmente con eso, se da algo bastante especial de que somos todos compositores a la hora de hablar de lo poético, vendría a ser. Sí, entonces, al tener esa facilidad, se da de que cada uno le aporta como su lado, y genera como esa diversidad poética, que creo que es también un poco lo que caracteriza a Automata Personal. Después, ya cuando vamos con esa letra, con esa idea, se aporta al ensayo, y ahí es donde empieza a surgir la música, que la música, sí, por lo general, es un aporte de todos, cada uno va aportando su color, su impronta, alguna idea que haya tenido guardada, o lo que sea, pero más o menos a la hora de componer, es así. Y eso es particularmente lo que me gusta mucho, que es esa diversidad poética, o ese color poético que podemos encontrar gracias a eso. Bueno, es tremendo eso. Me gusta mucho. Sí, sí, está buenísimo. Sí, la verdad que sí. Y aparte, genera la conexión entre ustedes también, ¿no? Creo que eso aporta un montón. Y Fran, ¿están ahora, bueno, por tocar, o cómo viene la movida por allá? Contanos, en bares, en lugares, contanos un poco de eso. Sí, venimos de algunos años medio callados, yo creo que también un poco resultado de lo que fue la pandemia, no solo para nosotros, pero yo creo que para otros artistas también les pasó más o menos lo mismo. Fueron años bastante duros, ya eran difíciles de remar antes de esta pandemia, y la pandemia vino a profundizar y a exponer todas las cosas malas que venían sucediendo dentro del plano artístico, ¿no? Y nos vimos con que no podíamos salir a tocar, no podíamos percibirnos realmente como laburantes de la música. Y, bueno, por suerte pudimos acceder a un beneficio que otorgó Nación, y dentro de ese beneficio, catalogado dentro de lo que es Inamo, pudimos grabar así nuestro primer EP, que es este que estamos lanzando ahora. Así que, dentro de toda esa mala onda que estuvimos pasando por la pandemia, pudimos rescatar algo sumamente positivo, que fue el hecho de poder asentar cabeza, dejar de tocar por un tiempo, y poder ganarnos a grabar. Y, particularmente hoy en día, sí, ya se empezó a abrir absolutamente todo, siempre con restricciones, obviamente, pero ya por lo menos podemos llegar a encarar bares, hay espacios de que cada vez son más, así que súper contentos en ese sentido. Y, nada, metiéndole para adelante porque para atrás sale sola. Claro, sí, sí. Bueno, le vienen metiendo, creo que está buenísimo, y esta ayuda que tuvieron también para seguir creciendo, que recién arrancan y ya tienen un montón armado, ¿no? Eso es algo a destacar. De una. Y, Fran, ¿tienen pensado del EP hacer algún videoclip o algo así próximamente? Sí, la verdad que surgieron varias ideas con respecto al EP ya de por sí, pero primero y principal, ya lo queríamos lanzar, así que dijimos, recopiémoslo, ya tendremos el tiempo necesario para poder trackearlo y pensar que algún clip en particular. Paso a paso. O, no sé, capaz que hacer un video sobre todo el EP completo, pero sí, la verdad que el tema audiovisual es algo que tenemos ahí en la mira y estamos como con ganas de hacerlo hace bastante tiempo. Bueno, buenísimo, Fran. Bueno, primero cuentan acá con nosotras para difundir, por supuesto. Y, ¿quién te dice algún día o vamos nosotras para allá o vienen ustedes acá? Bueno, súper bienvenidas el día que quieran venir para acá, sí, obvio. Acá hay para que se vengan, para que hagamos algo, así que, bienvenidas. ¿Dónde los pueden escuchar, todos los que quieren escuchar un poco de esta banda de Neuquén, automata personal, sus redes, sus canales de YouTube, por dónde los pueden escuchar? También, estamos prácticamente en lo que es redes sociales, en absolutamente todas las main redes que, bueno, Instagram, Facebook y todo eso. Después, con lo que respecta a plataformas digitales, en YouTube nos pueden encontrar, nos pueden encontrar en Spotify, Deezer y todas esas que por ahí son no tan escuchadas, pero también nos encontramos ahí. Están en todos lados, sí. Sí, somos peor que el COVID. Buenísimo. Bueno, Fran, te agradecemos por tu tiempo, por supuesto, por habernos traído a E-Cultura, automata personal. Y, bueno, estamos en contacto, ya saben que cuentan con nosotras. Y, bueno, queda pendiente verlos tocar en vivo y que ellos vengan acá. Vamos a hacer un poco en poco, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad que solamente agradecidos por este espacio, por fomentar el arte independiente. Y, sí, obvio, ya nos volveremos a ver y espero que en persona, ya sea acá o allá, hay varias ideas de viajes. Así que, nada, es sumamente bienvenidas. Buenísimo, Fran. Bueno, todos los éxitos. Saludos ahí también a los chicos de la banda. Y si te parece, cerramos la nota, escuchamos un tema de automata personal, así la gente ya los viene escuchando. De una. Bueno, beso grande para todas, para la gente de los operadores, para los oyentes. Y, bueno, les dejamos ahí algún tepita para que escuchen. Buenísimo.